Hay quien hace puta sangre Con nuestro muro puedes darte Y partir de la cadena Repetir sin parar Hasta ver cómo se cae Hay quien vive pura sangre Recorriendo su camino Sin mirar hacia atrás Y al mal tiempo buena cara Hay quien puede ser pura sangre No conoce la ternura Ni tampoco el llanto Pero aún menos la mentira Si te he hecho daño Perdóname Si al hablar no te entiendo Perdóname Si quiero estar solo Perdóname Pura sangre sí Pero de ley Si te he hecho daño Perdóname Si al hablar no te entiendo Perdóname Si quiero estar solo Perdóname Pura sangre sí Pero de ley Pura sangre soledad Pura sangre tristeza Y silencio Y silencio Y silencio Pero también fuego Si te he hecho daño Perdóname Si al hablar no te entiendo Perdóname Si quiero estar solo Perdóname Pura sangre sí Pero de ley Si te he hecho daño Perdóname Si al hablar no te entiendo Perdóname Perdóname Si quiero estar solo Perdóname Pura sangre sí Pero de ley 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 Gracias por ver el video.